Hola, te quiero presentar algunos de los videos que están haciendo mis compañeros de la Orquesta Filarmónica de Acapulco en un programa que esperemos sea de su agrado. Se llama La OFA en casa. Pronto nos veremos, estoy seguro de ello. Gracias, cuídense y quédense en casa. La OFA La OFA La OFA La OFA La OFA